Bueno, aquí ya estamos en el aire, señores, nos agarraron asando batata, conversando con nuestro candidato a la presidencia, digo nuestro porque somos dominicanos, aquí tenemos a Ranfis Domínguez Trujillo, bienvenido a Informativo New York. Muchas gracias, encantadísimo de estar aquí con ustedes, feliz, agotando una tremenda agenda de trabajo y muy contento. Yo le dije a la gente aquí de la diápora, me han hecho falta. Sí, yo sé que sí, porque hemos promocionado la visita de Ranfis para acá, para Canal América, subimos algunos flyers. Señores, cuántas preguntas para el candidato, sobre todo de muchas personas, muchos simpatizantes, seguidores que están contigo y que necesitan saber. Es un conversatorio que tenemos más que una entrevista para orientar ese público bello que a esta hora madruga con nosotros. Eso es bonito, ¿verdad? Claro que sí, así es que bienvenido a Ranfis. Que lo apoyen desde temprano. Claro, exactamente. Ranfis, un poquito de tu recorrido aquí en el área triestatal, sobre todo en Nueva York. Bueno, aquí ustedes saben que nosotros tenemos una gran diáspora dominicana, muy pujante, con una fuerza preponderante. Y digo que nosotros tenemos que empoderarnos allá en República Dominicana y ustedes son parte de ese esfuerzo. Ustedes aportan 7 mil millones, más de 7 mil millones de dólares a la economía de la República Dominicana. Y tienen que saber exigir, tienen que saber exigir. Y aquí vienen muchos candidatos que vienen a pedir recursos, pero que después a la hora de la nona, cuando llegan allá al gobierno, se olvidan de la diáspora. Se olvidan de que la diáspora existe durante tres años y pico y después vuelven de nuevo. Hablo de tus seguidores porque vimos cómo en el aeropuerto le dieron, te dieron un recibimiento por todo lo alto. También tenemos imágenes, tenemos imágenes del aeropuerto, pero también tenemos imágenes de algunas actividades que se realizaron ya previa. Bueno, tiene una agenda bastante. Mira ahí. Ahí viene yo con mi hija que anda aquí conmigo en este viaje. Ay, qué bien. Una de ellas. Muy bien. Me imagina más pequeña. Ah, no, ella no, ella perdió el vuelo ese día. Llegó tarde al avión. Ah, caray. Bueno, pero mira el recibimiento que se te hace, Raffi. Muy caluroso. Exactamente. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Sabe qué? Yo le dije a alguien ayer, yo todavía no me acostumbro. Ya nosotros hacemos las actividades en República Dominicana y están siempre muy concurridas. Pero uno como que no se acostumbra todavía a recibir tanto cariño y tanto calor. De la diáspora. De la diáspora y de todos los dominicanos, donde quiera que nosotros nos encontramos. Ayer incluso, o antes de ayer, cuando estábamos, paramos en Miami para unas reuniones, salimos y tuvimos que chequear malete, hacer esto. Y de ahí, de la fila, salió un dominicano de American Airlines y me dijo, Don Ramsey, venga por aquí, que le puedo ayudar. Y donde quiera eso es tan bonito. Ah, no, el calor, el calor de tu gente. Esa es la parte agradable de la actividad política. Exactamente. La parte agradable. La parte agradable. Siempre dejamos, dije, la parte menos agradable. Menos agradable. Porque no hay desagradable. Menos agradable. Para último. No hay desagradable. Te voy a invitar un par de días que ande conmigo. Es verdad. O sea, que hay muchas. No, pero dicen los que hablamos de la Gnosis, que nunca se debe de mencionar la palabra lo malo. Eso es así. Si no, lo menos malo. Yo digo que son experiencias. Exactamente. Experiencias. Ahora sí, aprendizajes. Así mismo es. También hemos visto algunas imágenes de actividades que realizaste ayer. Ay, sí, fue maravilloso. Estuvimos en Boston, que allá en Lynn, en Peabody, en Lawrence. Hay muchos dominicanos. Está por ahí, Víctor, las imágenes. Muchos dominicanos. Y eso es una gran experiencia. De verdad que tenía mucho tiempo que no venía aquí. Eso fue en el restaurante donde convocamos a todo el grupo. Se fue en Massachusetts. Se fue en Massachusetts. Perfecto. Eso fue en Massachusetts. Sí. Y fue tan bonito, de verdad. Mucha algarabía, mucho entusiasmo. Como yo le dije a uno de los que me ayuda a organizar la agenda, le dije, ya la gente está en política. Porque imagínense que un jueves, perdón, un miércoles por la noche, encontrarse gente que son trabajadores, que al otro día se tienen que despertar temprano y que una actividad de esa magnitud se haya podido lograr. Así es. Le deja saber a uno de los que se han hecho. Eso implica sacrificio. Claro. Granfi, mira, tenemos tantas preguntas, pero ya le dijimos al público que vamos a sacar tres llamadas al aire. Antes de, yo sé que yo es tan curioso por saber, te llovieron las preguntas sobre tu inscripción en la Junta Central Electoral. Ya sabemos que están depositados los documentos. Ahora, lo que tu público quiere saber, tus seguidores quieren saber es qué está pasando porque el tiempo es corto. Ya, exactamente. ¿A qué nivel está? Mire, yo les voy a decir, debemos recordar que aquí hay dos procesos electorales, el de 16 de febrero, que es a nivel municipal, alcaldes, directores, vocales y demás, regidores, y entonces el proceso congresual y presidencial. Los presidentes o los candidatos a la presidencia tenemos hasta marzo para presentar formalmente la candidatura. Yo me comprometí a hacerlo antes de fin de año. No lo hice simple y sencillamente y se lo dejé saber al público porque el partido por el cual yo estoy postulándome hizo una alianza a espaldas mía con el PLD. Una cosa que para mí fue realmente un encontronazo, por decirlo así, porque yo no puedo bajo ningún concepto hablar de ser el candidato independiente a ser el candidato de la transformación de la República Dominicana y después entonces aliarme con los poderes del Estado. Entonces yo dije, mire, yo tengo que tomar mi decisión luego de que se culmine el proceso del Tribunal Superior Electoral porque esa alianza fue impugnada. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la decisión que yo tengo que tomar? Si me quedo en el partido o no. Porque hoy nosotros tenemos la ley 1519, que es del régimen electoral, que en su artículo 149 nos da la investidura para asumir una candidatura independiente, que fue incluso lo que hice al momento de retirarme del otro partido. Y esa es una de las decisiones que yo tengo que tomar. Si yo someto ya, debo decir que obviamente la proclamación, la Junta estuvo presente, certificaron ya ese aspecto y simple y sencillamente es un ejercicio de entregar los documentos ante la Junta, pero si los entrego antes de culminar el proceso del fallo, entonces ya yo no me puedo salir porque la ley habla del transfugismo. Pero que tanta seguridad tiene Ramfis de que será candidato. Y esa es la curiosidad de todos tus seguidores. ¿Será o no el candidato y cuáles son los partidos? Yo le voy a decir una cosa. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que yo siempre he dicho que yo no tengo impedimento constitucional ante mi candidatura. Siempre lo he mantenido. La gente sigue con eso y siguen con eso. Y eso fue una táctica para que los empresarios que acostumbran a aportar a los políticos no lo hicieran. Y tuvieron un gran éxito en eso porque nosotros hemos hecho una gran campaña, pero arañando verdaderamente porque el apoyo de los empresarios del sector empresarial no lo hemos tenido. Entonces eso fue una bola de humo que pusieron para eso. Ahora yo le tengo que decir algo. Si en algún momento nosotros tuvimos alguna duda de algo, yo le digo a la gente, señores, miren a Leonel Fernández, que fue certificado para participar en la primaria y ahora como candidato. Y Leonel Fernández tiene en este momento su pasaporte norteamericano y lo digo responsablemente. Lo tiene. Incluso en el 1996 firmó un waiver, como le dicen, con Janet Reno para entregar su pasaporte durante los cuatro años de su ejercicio gubernamental. Bueno, lo importante es que está preparado, Ramfie. Claro. Ah, bueno, porque eso es lo que tiene que especificar que estás preparado. No, 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 no. Nosotros ya el Tribunal Superior Electoral falló hace dos días y nos lamentablemente desfavoreció a nosotros. Y debo decirlo así porque no estoy con nada de acuerdo con ese fallo. Ok. Pero estamos viendo cuáles son los pasos de lugar. La gente se cansa. Hay mucha gente que me dice, Ramfie, es una alianza a nivel municipal, olvídate eso. Eso el 16 de febrero pasa. Siguen con el partido. Amarra tu chino. O sea, que no hay alianza para las elecciones de febrero 16. Son para febrero 16. Ok. Solamente a nivel municipal. Entonces mucha gente dice, no le hagas caso a eso. Ya después del 16 de febrero, esa alianza se tumba. No hay alianza para las congresuales ni para las presidenciales. Pero llevan candidatos. Claro, nosotros, lo que pasa es que en esa alianza nos tumbaron casi 400 candidatos. ¡Oh! De nosotros. ¿Y con qué cantidad de candidatos está contando el Partido Nacional de Voluntad de Ciudad? Mira, nosotros tenemos cerca de 2.000 candidatos a nivel nacional. Nosotros hubiésemos podido lograr un poco más, pero el acuerdo de alianza que hicimos con el PNBC se logró a culminar demasiado tarde. Y ya muchos candidatos. Allá ustedes saben que la política, todo el mundo quiere ser candidato. Eso es una tradición de allá. Eso es real. Entonces mucha gente dudaron de que íbamos a tener una plataforma y se fueron independientes. ¡Guau! O con otro partido. Entonces nos dejaron un campo mucho menos poblado que el que nosotros hubiésemos querido. Eso se da después de aquella... Bueno, se habla de traición y se habla de un traidor. Y nos gustaría que nos hable un poco porque aquí estuvo el general PNBC y déjame decirte que dijo cosas por aquí que eso increíblemente sorprendió a todo el mundo. Habló de Juan Coen y dijo que era el traidor y que tenía pruebas. Mira, es que realmente fue Juan Coen con la secretaria general, con Viviana Taveras, quienes firmaron esa alianza, ese pacto. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo tengo una relación con Juan Coen de amistad mucho antes de haber incursionado en la política. Y yo le digo, mire, yo entiendo que eso obedece simple y sencillamente a la costumbre, a la tradición de los partidos pequeños que no pueden existir por sí solos, sino que tienen que buscar alianza. Y eso es el mismo sistema político que han creado allá en la República Dominicana, que hace que uno tenga que entrar en algún tipo de acuerdo, que uno tenga que hacer algún tipo de alianza para poder subsistir. Y ellos tienen esa tradición y realmente él incurrió en un error y él lo ha reconocido públicamente, lo ha reconocido en privado también. Y estamos trabajando en aras de subsanar esa relación. Pero ya está la alianza con el PNBC. Sí, 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 estamos de acuerdo. Pero vuelvo y le digo, es una alianza que dura hasta el 17 de febrero, municipal, que no implica ningún tipo de complicidad porque nosotros no la vamos a tener. Sin embargo, yo he dicho incluso en un video que publicamos anoche que me voy a someter a la voluntad de mis adeptos, porque lo más importante es que ellos se sientan bien, porque mis decisiones tienen que ir en aras de eso. Una candidatura presidencial pesa mucho, porque no es alcalde, ni es diputación, ni senaduría. La estructura partidaria con que cuenta el partido que va a sostener su candidatura, ¿a qué nivel está? ¿Hay algún crecimiento sostenible a nivel nacional? Mire, nosotros cuando nos retiramos del primer partido, justamente buscando evitar ese tipo de situaciones, porque es un partido que se ha manejado muy mal a través de los años, en complicidad, en contubernio con todos los desfalcadores del Estado. Entonces, nosotros tomamos la decisión simple y sencillamente de reestructurar, de retirarnos, de dejar a la gente a su libre albedrío para nosotros entonces. ¿Pero no estás de acuerdo con la alianza con el PLD? No, pero jamás, jamás, yo lo dije desde un principio. Sí, porque hay que aclararlo, aquí estamos para aclarar todas las inquietudes. Nunca estuve, y les digo que eso a nosotros no costó, porque esa impugnación, nosotros fuimos que la sostuvimos, pese a que se hizo por medio de unos candidatos nosotros, realmente nosotros hemos costeado eso por completo, porque responsablemente lo teníamos que hacer. Pero nosotros empezamos de una vez a reestructurar la dirigencia nacional. Cuando nos fuimos del primer partido, nosotros ahí mismo vimos que se vino con nosotros casi el 95, 96% de la dirigencia. Yo creo que luego de eso ya tenemos el 98% de la dirigencia que habíamos llevado a ese partido. Y logramos ya estructurar en los 158 municipios, tenemos ya equipo. En los 235 distritos municipales tenemos equipo. En los 32 provincias tenemos equipo. Si estamos hablando ya a nivel nacional, tenemos cerca de 4 mil y pico de dirigentes que están manejando esto. Y más allá de eso, ya tenemos un padrón que sobrepasó. Tuve las noticias llegando a Santiago Rodríguez este fin de semana. Me llamó el director de tecnología y me dijo superamos las 700 mil personas inscritas en el padrón de nosotros. O sea, ¿la candidatura de Ramfie está asegurada? Sí, pero totalmente asegurada y vamos a ganar. Y vamos a ganar para que estén claros. Vienen muchas sorpresas por ahí. No se lleven de cuentos chinos, ni de video, ni... Oígame, las redes sociales nos favorecen por un lado, pero desfavorecen por otro. Porque se empiezan a difundir todas las informaciones y cualquier persona ahora agarra un celular y un periodista, ustedes lo saben. Y eso es sumamente peligroso. Claro. Ay, estábamos hablando fuera de cámara de eso, de lo peligroso que son algunas acciones. Ya superadas las alianzas municipales, se da por sentado que no es posible hacer alianzas congresuales y presidenciales sin contar con la anuencia del candidato. En eso estamos nosotros, en un proceso de revisión de la alianza que firmamos con el PNBC para garantizar de que eso sea posible. Y eso va a ser una de las condiciones para que yo me quede en el partido. Y ellos lo saben porque nosotros se lo hemos dicho. En caso, ¿ya tienen algún número de boleta o algo? 26. Ah, señor, también. Número 26, voten 26. Ah, ya saben, señores. Bueno, la cosa entonces va bien, va por buen camino porque ya tienen el número en la boleta. Si hay número en la boleta asegurada, la Junta Central Electoral no manda a imprimir boletas si el proceso no va a ser aceptado o no está en su fase final. Bueno, eso está más encaminado de lo que muchos imaginaban. Si es la Papín Corripio que imprima boletas de nuevo, eso es demasiado dinero, señores. Y en la República Dominicana lo que se necesita es ahorrar. Porque hay demasiado gasto en la política, en la campaña. Que a propósito, Ramfi, ¿cómo ves esos gastos excesivos de algunos candidatos en sus aspiraciones? Gastos que lo que hacen es, en vez de sumar los votos, lo que hacen es que llaman la atención de la gente. Dicen, caramba, pero aquí todo caro, pasando la mil y una. Y encima de esto, gastos excesivos en campaña. Mira, esa es parte del meollo político que nosotros tenemos en la República Dominicana, que tenemos que buscar la manera de corregir. Porque no es posible que el dispendio que nosotros exhibimos hoy continúe. Justamente, nosotros unimos nuestras voces a las voces de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, que en su carta de apostolado hace par de días, dijo que el pueblo dominicano tiene que dejar la costumbre de vender su voto. Porque eso es una costumbre que está acabando con el país. Pero es que hay que penalizarlo, Ramfi. Eso es lo que yo dije. Eso hay que penalizarlo. En el Código Penal nosotros tenemos que actualizar eso y darle cabida para que cualquier político que mande a comprar votos sea sancionado, que lo metan preso. Porque eso es corrupción en su máxima expresión. La figura del fiscal electoral que está contemplada en la nueva ley. Yo veo pocos candidatos asumir el reto y proponer que un fiscal electoral le cita realmente. ¿A qué le temen? O sea, todo el mundo quiere navegar dentro de la anarquía porque los delitos electorales, si hay un fiscal electoral que pueda llevar a la gente a juicio, o sea, someterlo a la ley. Exacto. ¿Qué piensa, Ramfi, de ese fiscal? Es que yo estoy totalmente de acuerdo y lo dije desde un principio. Incluso, mira, sin estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho o todo lo que se promulgó en la ley 3318 y la ley 1519, hay que reconocer las virtudes. Una de las cosas que yo celebré fue el tema del transfugismo. Tenemos que cambiar esa política barata del cambia chaquetismo, donde la gente lo que viven es buscando su ventaja. Con los saltarines. Eso es algo que tenemos que buscar, la manera de frenar, y la ley contempla eso. Incluso ha habido una pequeña manipulación de ese acápice en esa ley con la postulación de uno de los candidatos que perdió en su partido y después por haberse victimizado y haber creado todo un andamiaje de resistencia revolucionaria. Pero diga los nombres, Ramfi, está que es democrático. El pastor Fernández, la ley está en la Biblia y se ha convertido en un nuevo modelo. Ahora dice ser la oposición después de ser uno de los propulsores del fraude electoral, uno de los propulsores de la apertura fronteriza, una de las torturas del narcotráfico en República Dominicana que Quirino está ahí buscando su chelito todavía y ahora es el cambio. Ah, pero mira, mira, mira eso. Mira, Ramfi, tenemos ya poco tiempo. Lamentablemente en televisión el tiempo es corto. Estará con nosotros también el domingo en temas al punto TV. Ahí completaremos algunas inquietudes. Pero algún mensaje para tus seguidores en un minuto que te queda para despedirte y para decir qué es lo que Ramfi Domínguez ofrece en caso de ser electo presidente a la República Dominicana, pero sobre todo a los dominicanos en el exterior, porque estamos en el exterior. Eso es muy importante. A los hermanos de la diáspora, primero decirles que esta República Dominicana que nosotros estamos representando aquí es de todos nosotros y que no nos pueden dejar solos. Que este proceso electoral va a ser muy batido, muy difícil y que nosotros contamos con ustedes. Venimos insistiendo y quiero que ustedes hagan lo mismo en el famoso debate. Tenemos que exigirle a nuestros candidatos que se sometan al escrutinio del público, que se enfrenten a las cámaras, que se enfrenten a este servidor para hablar de nuestra propuesta, señores, porque no podemos seguir hablando de que yo soy, yo soy. Luis me ha cogido todas las propuestas y ahora que tú entiendes el candidato, yo le digo, el copión. Entonces, por el otro lado, Lionel Fernández, que fue uno de los gobiernos más corruptos que tenemos en la República Dominicana, entonces ahora es el cambio. Entonces, hay muchas incoherencias frente a los candidatos y el pueblo tiene que tener la oportunidad de que se desvistan, que se encuerden. Aquí estamos dando, aquí estamos dando. Ustedes robó el discurso a la oposición y ahora dan marcha atrás y dicen, no, ese discurso es nuestro. Sí, yo tengo siete años con ese mismo discurso. No, y nosotros hemos venido promocionando aquí el debate. Lo sabe Amadís y lo sabe Junior Betances, quien es el director de campaña de Ramfis, Domínguez Trujillo, aquí en Nueva York, hemos venido promocionando, señores, que se le haga, que los candidatos se enfrenten en debates, en debates públicos, televisado. Así debe ser, porque el dominicano merece saber las propuestas de cada uno de sus candidatos. Debe de estar claro por quién debe votar. Y que sustenten sus propuestas. Ese debate lo que hay que lograr es que esté contemplado en la ley. Yo estoy de acuerdo con eso. Fíjate, cuando Peña Gómez invitó, Lionel invitó a Peña Gómez a un debate. Peña dijo, no, yo no debato con el que está por debajo, usted es un pollito. Entonces, ahora hay poca gente que quiere debatir con Ramfis, Domínguez Trujillo, porque tiene un discurso coherente durante estos siete años y habla de lo que la gente quiere oír y de los problemas que hay que solucionar. Ramfis, tenemos que despedirte, lamentablemente. Se nos quedan las informaciones. Gracias por estar aquí el domingo, señores. Ramfis estará con nosotros en Temas al Punto TV, domingo a las 12 del mediodía. Atentos todos, muchas bendiciones y sigan luchando por la patria, que esa patria de nosotros, el cuarto de Sánchez y Mella, vale la pena, vale la pena. El país más grande del mundo. Así es que, señores, nos vamos a comerciales.